Lo he citado a la jefa de Fiscales Generales de Fiscalía porque estoy trabajando en una ordenanza donde los adultos mayores van a tener una herramienta más como para resguardar, digamos, que en muchos casos han habido maltratos tanto físicos como psicológicos. Lo decía la fiscal justamente, estaba dando el comentario de que había en un caso donde los hijos o algún familiar muy allegado donde se le saca la tarjeta al abuelo y digamos que hacen uso de sus tarjetas y muchas veces el abuelo, por tener confianza en ese familiar, ellos no disponen de su tarjeta. Entonces se la sacan y muchas veces han ido al banco y ven los registros. Se van a poner algunas multas como para que la gente que, digamos, si bien tienen causas judiciales también puedan recurrir a una ordenanza donde se les pueda de aquí a través del juez de falta multarlos por distintos casos. Algunos casos son un poco más, digamos, más graves y otros no tanto. Gracias por ver el video.